Hola a todos y a todas, yo soy Nura y en el video de hoy les voy a estar enseñando una receta de cómo hacer suspiros Antes de comenzar te invito a que le des like a este video y que te suscribas Bueno, vamos a comenzar Bueno, los suspiros son como un dulce a base de huevo Yo los conozco de Venezuela, yo creo que son originarios de allí No sé si sean de otra parte de Latinoamérica Pero bueno, vamos a empezar con la receta Necesitaremos 4 huevos, licencia de vanilla, azúcar y ya estaría Pues es obviamente un horno para meterlos, pero bueno, ya les voy enseñando Necesitamos solamente la clara del huevo, o sea, lo transparente, lo amarillo, no Y bueno, el truco que yo uso para eso es hacer así Y va así de esta manera cayendo solo pues lo transparente, no Y así con los 4 huevos Me procedo a secar, a quitarme un poco el huevo Bueno, así está ahora, así quedó Ahora tenemos que batirlo hasta que quede tipo nieve Ya les voy a decir hasta cuándo tienen que dejar de batir, pero tienen que batir mucho Lleva tengo un montón, como ven, miren cómo está O sea, el huevo tiene que quedar de esta forma, tipo nieve Bueno chicos, ahora que está así Ya, o sea, nieve, nieve Hay que echarle el azúcar y la esencia de vainilla Bueno, y después de batir por mucho tiempo Ahora lo vamos a poner en una bandeja En una bandeja con un papel de horno Y con este artefacto que tengo por aquí Como tiene esta puntita, lo voy a usar para meter esto aquí Y hacer la forma de los suspiros Esto se ve así O sea, se ve súper bien Y encima huele súper rico por la esencia de vainilla Y bueno chicos, vamos a empezar a rellenar Ay Dios mío Yo voy a limpiar un poquito de esto porque lo llené un poco demasiado Bueno, vamos a hacer los suspiros Yo solo espero que me salga la forma Ni tan mal Me quedé sin la masa Así que vamos a... Ay bueno, voy a terminar a ver aquí Bueno, así quedó ese Bueno, ya estaría Así está la bandeja Ahora hay que ponerlo una hora Hay que ponerlo por una hora a 100 grados en el horno Chicos, vamos a empezar a rellenar Chicos, vamos a empezar a rellenar ¿Dónde van a hacer? Tengo aquí esto Pues para no ser ok, ¿no? Acabo de quitar este, ¿vale? Lo voy a probar No lo voy a probar No lo voy a probar Mmm ¿Qué? ¿Cosa más? Rica Dios Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Les denle un buen like Y se suscriban Bye Chau